Todo el mundo tiene una canción Una melodía en su ser Esperando cantar con todo el corazón Todo el mundo tiene un ritmo en sí Esperando la oportunidad de presentar El canto de su ser Recibe, oh Dios, nuestro canto de amor Que lo ofrecemos hoy De todo corazón a ti Una voz Un viento más del cielo Una voz Un ángel cantando Con el corazón Espíritu y verdad Una voz Un Dios Una fe Una voz Aunque hay mil caminos a seguir Dios nos trae eterna salvación Fuerte estoy en sus brazos de amor Realmente no importa donde voy Hasta muy adentro de mi ser Me recuerda Que siempre estará ahí No olvides que Cantar con el corazón Nos mantendrá unidos Y por siempre Y por siempre una voz Una voz Una voz Subiendo hasta el cielo Una voz Una voz Una voz Un ángel cantando Con el corazón Espíritu y verdad Una voz Un Dios Una fe Una voz Rompiendo Rompiendo todo Temor Una voz Una voz Cantando fuerte Para que todos oigan a ti Rompiendo todo Un Dios Una voz Un Dios Una fe Una voz Sin Dios Sin Dios Una fe Mi amor Sin Dios Una fe Sin Dios Sin Dios Una voz Tan solo en ti Tan solo en ti Tan solo en ti Oh Gracias por ver el video.